Bueno, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que indicaba que al parecer una caravana de la Unidad Nacional de Protección había sido detenida en Antioquia porque supuestamente estas estaban transportando cabecillas de las FARC y también personas que tenían órdenes de captura vigentes. Esto por supuesto pues sirvió para que la oposición y los medios tradicionales de comunicación se fueran completamente en contra del presidente Gustavo Petro del gobierno nacional, pero también del director de la Unidad Nacional de Protección. Ya vamos hacia allá a esa noticia y cómo fue que culminó y también pues por qué algunas de estas personas quedaron en libertad en medio de las mesas de diálogos que en este momento se llevan a cabo en Colombia en medio de todo el tema de la paz total. Pero a todo esto se suma la supuesta periodista Darcy Quinn y es porque ella a través de sus redes sociales, también a través de ese medio tradicional de comunicación de la FM que es dirigido por Luis Carlos Vélez, nada más y nada menos. Esta ha mencionado en varias ocasiones algunas noticias con títulos amarillistas que en realidad lo que hacen es desinformar porque no indican en qué años exactamente ocurren las situaciones que ella supuestamente está denunciando y por eso pues el director de la Unidad Nacional de Protección básicamente se desató en contra de ella por mentirosa y por tergiversar la información a los lectores y a los oyentes de esta pésima emisora y ya vamos para allá. Pero quiero que empecemos con esta noticia que publicó Colombia Oscura hace unas horas, en las últimas horas, el pasado 23 de julio, que mencionó lo siguiente. Tropas del ejército de Colombia en Antioquia detuvieron a una caravana de la Unidad Nacional de Protección que transportaba a seis personas, entre esas tres cabecillas de las FARC del bloque Magdalena Medio. Las otras tres personas al parecer tienen orden de captura. Ocurrió hace unos minutos en el sector de Don Matías, escribió allí Colombia Oscura. Esta es la noticia que yo les digo que sirvió para la oposición y sirvió también para los medios tradicionales de comunicación. Adicionalmente, porque también luego de que ellos fueron capturados, pues en esas horas siguientes, la fiscalía anunció lo siguiente. Tres de los siete miembros del Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las FARC que fueron capturados en Antioquia serán dejados en libertad tras suspenderse las órdenes de captura solicitadas por el gobierno nacional para ser parte de la mesa de negociación de paz, escribió allí la W Radio. Todos los de la oposición, las personas que pertenecen a la derecha y al uribismo se fueron en contra del presidente Gustavo Petro de que cómo era posible que estas personas fueran dejadas en libertad, sin tener en cuenta los protocolos y las medidas, en este caso, de la mesa de negociación y esos protocolos que se están llevando a cabo en las mesas previamente acordadas. Es decir, hay un porqué para absolutamente todo. Y el presidente Gustavo Petro por eso escribió a través de su cuenta de X. El autodenominado Estado Mayor es una federación de frentes ilegales, algunos de los cuales los frentes dirigidos, entre otros, por alias Calarca, están en negociaciones de paz con el gobierno. El protocolo de esas negociaciones preestablecido permite que algunos de sus delegados, de acuerdo a la ley, estén cobijados por medidas de suspensión de órdenes de captura mientras se dialoga en sitios y mesas previamente acordados. Es decir, esto no es que lo ordene el presidente Gustavo Petro o el gobierno nacional porque quiere. No, es porque ya están cobijados por medidas de suspensión de acuerdo a la ley. Eso es importante que lo sepa todo el país. Entonces, en los hechos sucedidos en Antioquia, mi gobierno, gracias al ejército, ha capturado varios miembros del EMC en su desplazamiento. Los que no estaban cobijados por la medida de levantamiento de la orden de captura pasan a los procesos penales de rigor que se les adelantan y a quienes nos comprometemos a no capturar previamente por ser delegados en las negociaciones. No, la otra parte del EM, Frentes Dirigidos, entre otros, por alias Iván Mordisco, están completamente por fuera de los procesos de acuerdos de paz. Contra ellos se desarrolla una ofensiva militar específicamente en el Cauca, Valle del Cauca y Guaviare. O sea, hasta ahí, todo más que claro. En el desarrollo de las operaciones, hemos recuperado terrenos que habían tomado desde la época de Duque y capturado decenas de sus integrantes. Sus respuestas son los explosivos que, en su desespero, arrojan contra la población civil de los poblados, donde hasta hace unas semanas controlaban. Esperamos que los frentes que mantienen negociaciones dejen definitivamente la violencia y quienes decidieron el camino de la guerra sean debilitados al máximo y derrotados, escribió allí el presidente Gustavo Petro. Pues bueno, yo les hablaba a ustedes también que frente a todo este tema de estas personas que fueron capturadas de la Unidad Nacional de Protección y demás, también en su momento se dio una noticia por parte de la FM que fue completamente tergiversada, que fue informada a medias y fue esta que publicaron en abril de este año, 2 de abril del año 2024, en donde dicen que vehículos de la Unidad Nacional de Protección utilizados para recorridos turísticos, Procuraduría investiga, la Procuraduría de Margarita Cabello, y ellos dicen carros de la Unidad de Protección están haciendo tours en distintos lugares del país, es lo que ellos afirman. Ellos mencionaron la noticia de que efectivamente algunos carros que estaban asignados a la Unidad Nacional de Protección estaban siendo utilizados como tours o como carros que daban algunos paseos en diferentes partes del país como las que mencionan allí, en partes de municipios aledaños a Bogotá como Cundinamarca, Guadalupe, La Calera, Choachí, y que cobraban sumas entre los 200 mil y 250 mil pesos. Pero en esa noticia que ustedes están viendo ahí, en ningún momento se menciona el año, jamás, ni siquiera en el audio, que no lo vamos a escuchar, en el audio tampoco Darcy Quinn menciona en qué año sucedió, bajo qué gobierno, o sea, en lo absoluto, ¿listo? Ahí ya tenemos contexto de eso. Por eso, en una entrevista que concedió el director de la Unidad Nacional de Protección, pues se le fue con toda a Vicky Dávila y con justa razón, y es porque ella está tergiversando información respecto a la Unidad Nacional de Protección. Y por eso quiero que ustedes le presten, por favor, muchísima atención a esta entrevista que concedió el director. Y es porque allí le dejó claro a Vicky Dávila que, al parecer, esta tiene casi que todo planeado para desprestigiar a la Unidad Nacional de Protección. Y claramente, pues, les emberraca, les embejuca, como dirían en algunos lugares de nuestro país, que les digan sus verdades en vivo, que destapen las mentiras y que destapen esa tergiversación que hay en este momento en contra del presidente Gustavo Petro y en contra de la Unidad Nacional de Protección. Escuchen ustedes atentamente esta entrevista, por favor. Pero, señor Rodríguez, y andar con dinero en efectivo, andar con 99 millones de pesos en efectivo, a mí me parece que ahí hubo muchas fallas. Ahí no habló una falla, ¿no? Me parece que usted está como minimizando este hecho, que es gravísimo. Es gravísimo y lo más grave es que usted no tenga control sobre lo que está pasando en la Unidad Nacional de Protección. Es que la gente está haciendo lo que se le da la gana. Darcy Quinn, ¿cómo está? Ah, Darcy, ¿cómo está? No, pues yo creo que tú tienes una campaña contra la Unidad Nacional de Protección y contra tu inscrito. Y por eso, digamos, tus maestros calificativos y adjetivos. No, 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 señor. ¿Cómo se le ocurre que yo tenga una campaña contra la Unidad Nacional de Protección? Desde el momento en que pasaste una vez una noticia diciendo que la Unidad Nacional de Protección se estaban generando en esta administración con los centros donde los vehículos se eran alquilados ilegalmente para turismo. Pero eso fue así. Hace tres años. Tres años. Pero no importa, pero sí está pasando. No importa, dice descaradamente ella. Como, no importa, pues nosotros publicamos la noticia y pues al que le caiga, pues no podemos hacer absolutamente nada. O sea, ellos tergiversan con sus noticias, con sus titulares amarillas y pues no importa, dice Darcy Quinn ahí de manera descarada. Claro, pero eso pasó, no pasó. Perdóneme, señor Augusto Rodríguez, que yo no estoy en ninguna campaña contra la Unidad Nacional de Protección. Y eso sí pasó y pasó en otra administración. Tiene toda la razón. Bueno, ahí lo aceptó ya porque estaba contra las cuerdas completamente. Y eso fue aclarado y eso se dijo. Pero eso sí estaba pasando. Y hay muchas cosas que pasan mal dentro de la Unidad Nacional de Protección. Y a mí me hace el favor y no me califique de que estoy en una campaña contra la Unidad Nacional de Protección porque eso no es cierto y eso me pone en peligro. Señor, yo no tengo esquema de la Unidad Nacional de Protección. Yo no tengo esquema de usted. No me ponga en peligro, por favor, y me respeta. Yo no le he faltado el respeto. Efectivamente, él no le faltó el respeto en ningún momento. Jamás ahí fue indecente con Darcy Quinn. Y cómo es posible que entonces ellos sí exijan respeto de que estén diciendo que supuestamente se están poniendo en peligro, que se está violando la libertad de prensa, pero cuando ellos lanzan ese tipo de noticias en contra de una entidad del gobierno nacional, entonces no pasa absolutamente nada. O sea, no están poniendo en riesgo a nadie. Viendo que usted viene en una campaña de hace días diciendo que hay una guerra en el gobierno que yo encabezo esa guerra y se inventó eso. No me es que una cosa con otra. Eso no me lo inventé yo. Eso lo dijo la primera dama ante la fiscalía y eso lo dijeron otras personas ante la fiscalía. No tiene la razón. Por más que grite, no tiene la razón, le dijo allí el director. Por más que grite, no tiene la razón. Señor director, yo le pido respeto a la prensa. Usted es una persona que maneja hombres armados en Colombia. Usted maneja hombres armados en Colombia. Y estamos hablando... Señor director, no, no, señor director, señor director... No, pero no, usted no le puede sacar el cuerpo a la responsabilidad de hablarle a Colombia sobre un caso gravísimo atacando a una periodista en Colombia. Se hacen los impolutos, los decentes, los que nunca cometen errores, los que no tergiversan información. O sea, ahí también tenía que meterse, por supuesto, Luis Carlos Vélez. No hay un proceso de paz. Yo estoy dando las declaraciones, pero... Y ellos también ponen en riesgo constantemente a personas presuntamente del gobierno nacional con sus mentiras, con sus infamias, con las falsas narrativas titulares amarillistas y nada pasa. Nadie les dice absolutamente nada a ellos. Responderé una pregunta... Ella está hablando de sus condiciones de seguridad. Si me permite... Ella está hablando de sus condiciones de seguridad. Si me permite, señor director. No, yo no estoy mencionando. Yo me estoy diciendo... No, no, no. No, sí, señor director. Ella le hizo una pregunta... Yo lo siento mucho. Ella le hizo una pregunta al lugar. Cuando me llamaron para la entrevista el día de ayer... Es que el que está llevando el tema a lo personal es usted, señor director. El que está llevando el tema es usted a lo personal, señor director. Con el doctor Lozano, igualmente con todos los de la mesa, pero hay dos personas que están en una campaña. No, señor. Eso no es cierto. Es que no es cierto, señor director. Lo que dijo Darcy lo recalcó, subrayó a la señora primera dama de la nación. Es que ustedes no tuvieron que retirar esquemas de la primera dama de la nación. No, señor director. Yo lo voy a dejar porque este no es el objetivo de la entrevista. Por supuesto que no es, pero es que usted fue el que lo llevó allá, señor director. No, el que lo dañó fue usted, señor director. Usted no quiere continuar con esta entrevista. Continuemos con esta entrevista. Respóndale a Colombia, señor director. Por decir, su forma de actuar. No, al cual, claro. El que ha puesto en peligro a una persona es usted, señor director. Y a dos de nuestros periodistas. Ya ahí está utilizando sus micrófonos para señalar al director de la Unidad Nacional de Protección. O sea, ya lo hizo inmediatamente. Está diciéndole que ya los puso en peligro, que les van a hacer cosas, que no solamente a Darcy, sino que a otro periodista. Porque mencionó dos veces a Santiago Ángel también. Ahí, efectivamente, el director ya se fue. Le dejó la llamada hasta ahí nomás. Pues bueno, ustedes escucharon esas lamentables declaraciones de Darcy Quinn. Leímos ahí también todos en conjunto esa noticia que, por supuesto, esta gente, estos supuestos periodistas sacan esa información de manera amañada y que, por supuesto, pues a través de sus redes sociales Darcy Quinn también tenía que pronunciarse, ¿no? Ella escribió. Es inaceptable los señalamientos que hace el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, en contra nuestra. No estamos en campaña de desprestigio contra la Unidad Nacional de Protección. Estamos haciendo periodismo, dice Darcy Quinn. Pues los usuarios ya no le creen. Los usuarios no le creen allí a estos supuestos periodistas. Y, por ejemplo, Kevin le escribió. Tú haces política, no periodismo. Parecida, muy parecida a Vicky Dávila. A esa que también está utilizando su pasquín, el pasquín de la revista Semana para hacer política en vez de periodismo. Y, pues, por supuesto, también tenía que caer ahí Luis Carlos Vélez, que escribió. Es inaceptable el trato que les acaba de dar el director de la Unidad Nacional de Protección a mis compañeros Darcy Quinn y Santiago Ángel. Cuando estos cumplían con su labor de periodistas haciendo preguntas incómodas, dice allí Luis Carlos Vélez. El gobierno debe retirar a Augusto Rodríguez por los escándalos de su administración y, además, por poner en riesgo la prensa. El típico discurso que maneja la derecha y estos medios tradicionales de comunicación que ellos sí pueden salir como lo que deseen. A diestra y siniestra, mandándole mensajes de todo tipo, diciéndole todo tipo de cosas sin verificación, sin investigación, sin mencionar años, porque eso es realmente importante. Ahí ustedes escucharon al director de la Unidad Nacional de Protección cuando afirmó que eso de que estaban utilizando las camionetas para dar supuestamente tours por diferentes partes aledañas a Bogotá fue hace tres años. ¿En qué gobierno estábamos en ese momento? Y eso sí, no lo mencionan, pues, porque, claro, no les conviene manchar los buenos nombres de los pasados, de los mandatarios anteriores. Pues, eso es lo que hace este supuesto periodismo de nuestro país. Pues, bueno, llegamos al final de este video. A mí, como siempre, me gustaría, por supuesto, leerlos. Déjenos allí abajito en los comentarios ustedes qué opinan de ese supuesto periodista, de ese supuesto periodismo, tanto de Luis Carlos Vélez como de Darcy Quinn, y en donde una vez más quedan al descubierto, esta vez por el director Augusto de la Unidad Nacional de Protección. Los leemos a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Igualmente, agradecimiento también a ustedes que ya llegamos a esos 100.000 suscriptores. Vamos creciendo cada día más, pero, por supuesto, es solamente gracias a ustedes que están ahí siempre atentos a lo que publicamos, atentos a las noticias, a la información que les brindamos, por supuesto, desde aquí, desde al punto. Así que, a todos, muchísimas gracias por llegar siempre hasta acá, por dejarnos sus comentarios, sus likes, y, por supuesto, por compartir esta información tan importante. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo video aquí en Al Punto. Chao a todos.